En segundo lugar, he aceptado la propuesta de la oposición para crear una comisión de investigación. Lo hemos hecho para que esa comisión se convierta en un foro de debate sereno en el que analizar las mejoras en la regulación municipal que conviene promover, así como para elevar a las demás Administraciones aquellos cambios que veamos convenientes. Todo con el objetivo, que todos compartimos, de que nunca unos sucesos tan tristes como los de ayer vuelvan a ocurrir. Queremos la máxima transparencia y nos alegra coincidir en esto con los grupos de la oposición. Y en tercer lugar, y esto quiere que quede meridianamente claro, nunca más, repito, nunca más, mientras yo sea alcaldesa de Madrid, ni cederemos, ni alquilaremos, ni consentiremos en ningún edificio o propiedad del Ayuntamiento un evento como el que ha terminado en estos tristes hechos. He decidido que los edificios e instalaciones municipales no volverán a ser alquilados para este tipo de usos mientras yo sea alcaldesa de Madrid. Gracias. Gracias.